Se acabaron las declaraciones y es momento de que este sábado se juegue el clásico tapatío. El rebaño sagrado buscará mantener el cero atrás. El pollo briseño podría ir de titular ante una molestia en el tobillo del tiba Sepúlveda. La defensa rojiblanca es de las cinco mejores del torneo, en parte gracias a las actuaciones del portero Toño Rodríguez. Creo que cada día y cada actuación, cada semana, el arco de Chivas se vea más firme. Que cada semana ven en mí un jugador más seguro, sobrio, líder. Los canteranos de Chivas han destacado. Tal es el caso de Fernando Beltrán, quien fue halagado por el doctor Luis García en su columna semanal. Y que él te escriba de tan buena manera me motivó y me hizo sentir bien no nomás a mí, sino a toda mi familia en realidad. Entonces, por eso fue la contestación de una persona que tuvo una gran carrera y espero poder lograr lo que él hizo. Por su parte, en el campamento rojinegro, los futbolistas del Atlas se comprometen con su entrenador, Rafa Puente. Le urge su primera victoria al frente de la academia. Es un técnico muy influyente, muy motivador, así que trataremos de, muy trabajador también, porque se lo ve como trabaja y por ahí nosotros tratamos de llevar a cabo lo que nos dice. Y nada, apoyarlo y bancarlo es demostrarlo ahí adentro de la cancha, nada más que eso. La noche cae en la Perla Tapatía. La afición del Guadalajara se da cita en el Hotel Rojiblanco para darle una serenata al equipo. ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Todos juntos por la ilusión de una nueva victoria contra el eterno rival de la ciudad. Omar Villarreal, Azteca Deportes. El clásico es jugarse todo por nuestra camiseta. No te lo pierdas. Este sábado sagrado por el 7 a las 8.45 en Budapteca. Compartimos la emoción. Saldívar no debe ser más el portero de nuestros queridos Pumas. Así arranco este comentario. Lo de esta noche es increíble, imperdonable, de no creerse. Es que no puedo. Es que no puedo más con Saldívar. Por enésima vez se ha equivocado. En un partido de trascendencia volvió a fallar. Eso es intolerable. A ver, no lo van a sentar para el próximo juego porque no le tienen confianza al guardameta suplente. No es por otra cosa. Ok, que termine el torneo y que en verano los Pumas vayan por un guardameta. Esa posición necesita a otro personaje. Necesita reinventarse. Una reingeniería. La portería de los Pumas. Le salvaron la noche. Lo que hubiera sido un ridículo, un papelón en Ciudad Universitaria. Ay, ni hablar. En general lo comentamos ahí en redes sociales. Bien, nuestros queridos Pumas, salvo el portero. Me gustó mucho que estuvieran desde el arranque Dineno y González. La verdad, súper. Malcorra lo hizo bien. Mozo, o sea, lo que hizo Mozo hoy bastante, bastante agradable. Bueno, en términos generales, correcto lo de Pumas. El 3-3 del final, caray, el gol de último minuto no nos deja, no nos deja bien. Frustrante. Ha sido frustrante el término del partido. Y la noche también para todos nosotros. De hablar. Besos y abrazos para todos. Saludos.